El invierno llegó y con él algunas imprudencias que toman algunos ciudadanos. Las tragedias bien se pueden evitar si se toman las precauciones necesarias. Ante esto la comuna en Jalapa ya está tomando cartas en el asunto. Actualizamos ya los planes comunitarios, tenemos las zonas de seguridad donde vamos a ser evacuadas a la familia en cualquiera de los fenómenos que se presenten. Por su parte el SINAPRED nacional acompaña a las autoridades y municipios del país. Identificando en primer lugar cuáles son sus riesgos, cuáles son sus amenazas, cuáles son las acciones que deben realizar a la hora que se le presente una emergencia, porque lo primero que deben de estar preparados para responder es la comunidad, es la persona, la familia. Los nicaragüenses en general han adoptado una cultura de salvaguardar la vida ante fenómenos que atentan contra ella, gracias a los múltiples ejercicios multiamenazas que se ejecutan desde las instituciones y la sociedad civil. En lugares que hemos escogido como lugares de riesgo la población ha dado la respuesta. Se ha visto el interés de la participación en función de aprender. También estamos trabajando en la prevención, mitigación ante desastres. Y esto lo hemos venido desarrollando tanto de manera práctica a través de los ejercicios que hacemos también como institución, al igual que en los ejercicios nacionales. En Calapa existen 100 comunidades y 17 barrios. Hay 12 puntos críticos que van desde deslizamiento e inundaciones a negaciones y derrumbes. Les informó Carlos Ramos.